Las tormentas con aparato eléctrico están detrás de los 12 conatos de incendio declarados en las últimas horas en varios puntos de Aragón. Sobre las 6 de la tarde se ha dado por estabilizado el incendio que se producía a mediodía en el paraje de las Olivanas, próximo a la localidad turolense de Tormón. Y a punto ha estado de entrar a Barlos Sánchez en un espacio de especial riqueza medioambiental. El fuego se ha declarado justo en el límite con el espacio protegido de los Pinares de Rodeno, donde también ha habido que sofocar otro conato de incendio. En total, solo en la sierra de Albarracín se han producido 6 focos a lo largo del día. El mayor de ellos este, que ha calcinado cerca de 4 hectáreas del Cerro Gordo de las Olivanas. Las causas que están detrás de todos ellos son las tormentas que se produjeron ayer con mucho aparato eléctrico. Es un fenómeno que hace que aunque el rayo caiga en un determinado momento, el fuego, si se dan las circunstancias, pueda salir incluso días después. De momento, aquí en esta zona permanecerán dos cuadrillas y dos autobombas durante la noche para vigilarla. En estos sitios, desde luego, que se coja tiempo es la base fundamental. Si se llega tarde, desde luego se llega tarde, porque esto es de monte. Hay tanta maleza, y son pinos resineros que tienen resina que esto arde como la pólvora. Entonces, menos mal ya que está controlado, porque aquí, con el bosque que hay, podría ser fatal si esto coge mucha fuerza. Las tormentas son ahora el principal riesgo para los bosques aragoneses. Junto a la sequía y las altas temperaturas, dejan a casi toda la comunidad en alerta roja y a mucha de ella en riesgo máximo. Especialmente vulnerables, zonas de gran masa forestal como la cordillera ibérica y el prepirineo. 2.500 personas están desplegadas en todas las comarcas pendientes de esos posibles incendios. El 112 se encarga de coordinarlas. Aquí reciben también las primeras alertas. Solo ayer las operadoras atendieron 500 llamadas relacionadas con el fuego. Fácilmente entrarían 25, 30 o 40 llamadas por cada incendio. Eso multiplicado por los 15 o 16 incendios que tuvimos ayer, estamos hablando de más de 500 llamadas. Al final, a 100% de operativo, de prevención y extinción de incendios forestales, estaba ayer trabajando en esta comunidad autónoma. Para que las tormentas no encuentren aliados, las autoridades recuerdan que se deben extremar las precauciones en zonas de monte. No se puede encender fuego, hay que evitar las tareas agrícolas a mediodía y tener especial cuidado al conducir.